Bien, el mercado de fichajes ha comenzado, la verdad es que el equipo de Cruz Azul después de haber salido previamente del torneo si que tiene una posibilidad de intentar buscar algunos fichajes desde antes y hoy al parecer estaría tratando de cerrar su plantilla con las mejores opciones Hoy se mueve mucho el tema de Cruz Azul, se habla de la posibilidad de tratar de convencer a Memo Choa para llegar al equipo de Cruz Azul es una nota que tenemos a través de la silla rota, una página bastante informativa y hablaremos del tema de Guillermo Choa, pues ha comenzado la nueva era de Cruz Azul y ya han sido presentados tanto el director deportivo como el director técnico Iván Alonso en la parte deportiva y Martín Anselmi ya en la parte técnica como los nuevos elementos de la máquina Hoy de las situaciones más importantes es tratar de reforzar el tema del arco porque definitivamente no se ha podido concretar a un buen jugador en el tema del arco desde hace bastante tiempo y es por esa misma razón que hoy el equipo ya busca la posibilidad de tratar de cerrar y buscar a un futbolista como lo es el tema de Anselmi para reforzar la posición que Jurado dejó y hoy se habla mucho el tema de Guillermo Choa pues al parecer Guillermo Choa sería un arquero ideal para Cruz Azul pues los años de experiencia lo hacen ser un líder dentro y fuera del terreno de juego actualmente Choa juega en la serie A con el Salernitana y aunque recientemente tuvo paz en el fútbol mexicano la realidad es que convencer a Memo Choa de volver a la Liga MX requiere de una interesante oferta casi que pueda igualar o superar lo que se le daba cuando era el jugador de las Águilas del América pero sin duda sería una de las mejores opciones para el equipo celeste de acuerdo con información de la página 2DN Memo Choa pensará en el regresar al fútbol mexicano y el sueldo debería estar aproximadamente entre 4 millones de dólares o una cantidad que se acerque obviamente esto por temporada es una cantidad de élite, reitero lo que se paga pero esto es lo que suena al menos para el equipo veremos por ahí si se puede negociar o se puede llegar algo por el estilo que reitero definitivamente puede llegar a considerarse una completa locura para el club junto con ello platicar obviamente también de las playeras del equipo de Cruz Azul porque si a ti te gustan las playeras de fútbol te invito a que te lances hoy justo aquí abajito en la descripción de este video entres al link y utilices mi código descuento FUTBOLMX al finalizar tu compra para que te puedas llevar 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa definitivamente una opción bastante importante que si no te puedes dar el lujo de desperdiciar bien y continuamos con el tema hoy por parte de Cruz Azul porque por ahí también el equipo de Cruz Azul está confirmando la posible llegada de nuevos jugadores importantes y definitivos hoy en el tema de la delantera y es que Gabriel Fernández finalmente se convierte en el futbolista por parte de Cruz Azul lo logra, llega a ser este jugador definitivo, concreto, importante que llega para el club y hoy Gabriel Fernández ya se vuelve una parte importante para el equipo entonces ahí está el tema de su negociación veremos cómo se da esta oportunidad referente al club y pues esperemos haya buenas actualizaciones para el equipo entonces esto es lo que se mueve el día de hoy con la delantera seguramente van a tratar de buscar algún fichaje más estoy casi seguro que el equipo tratará de lograr esta situación y bueno veremos qué ocurre al final del día con el equipo de Cruz Azul pero Guillermo Ochoa suena como una buena opción para reforzar al equipo ya veremos qué ocurre referente al tema y bueno pues nos vemos en otra de estas emisiones así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención obviamente no se olviden de dejar un muy buen like y un comentario sobre qué es lo que piensan y nos vemos en la próxima emisión chau chau